Muy bien, entonces ahora yo voy a empezar este video comentándoles acerca de este famoso bono universal que sospecho yo diferente al anterior porque el anterior que se dio aquí en el Perú fue un tema para, digamos, las personas que no contaban con un ingreso y poder apalear el primer mes de cuarentena ahora ya esa cantidad de gente ha aumentado porque hay, tengo entendido, un 42% de personas que ya no tienen un trabajo que lo tenían antes y bueno, en todo caso en esta sociedad aquí en Perú un gran porcentaje de las personas viven de forma informal yo quiero empezar comentando de que para muchas personas, y probablemente hasta cierto punto tengan razón yo creo que es la parte más crítica, parece que sí tienen razón es de que cómo es posible que ahora en una situación particular se está pensando en quitarle dinero a las personas que en el momento pagaron impuestos y creyeron en la formalidad del sistema para dársela a personas de que nunca creyeron en el sistema, de que no pagan impuestos y que al contrario hacen que por su actividad laboral sin pagar impuestos el país no pueda pues desarrollarse y crecer no es como una especie de contradicción, una cosa bien extraña hasta cierto punto yo creo que estas personas tienen razón y es, su manera de pensar tiene que hacernos, digamos, meditar en muchas cosas en la vida, ¿no? a futuro, sobre todo a las personas que desde la política, desde el control de las personas y probablemente también de la religión hasta cierto punto romantizan la pobreza, romantizan, hacen de que sea algo pues digamos más bonito de lo que realmente es cuando una persona vive en carne propia de la pobreza que no lo es son otros los que romantizan la pobreza, el mismo pobre no necesariamente en ese me refiero un poco a algunas iglesias, algunos grupos políticos, algunas ONGs algunos sectores de la población que viven de la desgracia ajena, ¿no? que es una realidad todo esto por supuesto se diluye, a mi entender de las cosas esto que estoy haciendo ahorita es mi opinión, ¿no? por si acaso todo esto se diluye cuando nos enfrentamos a una situación única ¿verdad? que nunca ha ocurrido nunca en la vida de ninguna persona que está viva ahorita ha habido una pandemia y hemos tenido que tomar decisiones por un lado, por otro lado, las pandemias anteriores han habido cuando la economía se manejaba de otra manera y era totalmente distinto a lo que es ahora ahora es un mundo más moderno, un mundo digamos más este más inmediato, ¿no? hay una frase que se me ha quedado muy pegada de un video que vi de un cómico argentino que se llama Guille Aquino que una chica trans que actúa en uno de sus sketchs dice, ¿no? y una parte seria, es un sketch cómico pero una parte muy seria, ¿no? en ese video dice ¿de qué estás hablando? o sea, hoy en día estamos como para decir, no, como estamos tan interconectados estamos todos en el mismo barco, por así decirlo de que una persona estornúa del otro lado del planeta y tú te puedes morir, ¿no? y es realmente verdad, ¿no? es una frase que se me ha quedado muy pegada yo creo que es la frase que tenemos que pensar todos para poder tomar decisiones ahora futuro, ¿no? que ya es un mundo diferente, ya cambió ya nos dimos cuenta, ¿no? con una enfermedad con una fiebre, con un virus mortal no tan mortal como se cree, pero mortal una... que estamos más... perdón que estamos más interconectados de lo que nosotros pensábamos antes ¿no? y por último, si antes lo pensábamos ahora tenemos que ya empezarlo no solamente a pensarlo, sino a practicarlo, ¿no? y eso, pues tenemos que ir aprendiendo con nosotros en el camino porque no sabemos mucho, ninguno de nosotros realmente cómo es vivir en una situación así lo único que se puede aprovechar un poquito en ese momento nosotros que vivimos en el continente americano es ir viendo lo que está pasando en Asia ¿no? cómo están saliendo ellos ya en ese momento de sus propias, este... digamos de su pandemia local, por así decirlo la pandemia en el mundo todavía no se ha solucionado pero ellos como país, ¿no? ver por ejemplo los ejemplos de algunos países y leerlos por supuesto siempre, eso en paréntesis cómo son sus gobiernos, ¿no? ojo, hay que siempre tener ese criterio no hay que tampoco fanatizar y wow, mira China 4.000 muertos y ya están abiertos hay que ver también no, hay que leer entre líneas para eso para ese tema yo creo que en ese sentido mejor es este... tener las referencias probablemente de un país como Corea del Sur o Taiwán, ¿no? Singapur, Hong Kong mismo también ¿no? y no tanto China, Vietnam y qué sé yo qué sé yo, pero bueno, eso es otra cosa el tema este de la solidaridad la solidaridad es por supuesto que es algo positivo pero es bien raro es bien raro yo creo que en un momento lo leí no sé si era psicólogo, filósofo o quién, creo que era psicólogo, psiquiatra que el ser humano nunca da nada si no va a recibir algo a cambio y si lo hiciera es porque tiene un problema porque hay una enfermedad que no lo deja ver la realidad algo así, ¿no? hace mucho tiempo hasta cierto punto yo creo que es real es verdad si no probablemente ya estuviéramos extintos ¿no? nos estuviéramos extinguidos eso creo que lo supo lo vio porque vio en un microscopio los glóbulos rojos que los glóbulos rojos cuando se enfermaban otro glóbulo rojo se sacaba un órgano y se lo daba a él una cosa así es como una teoría que existe pero que hace mucho tiempo que no la he repasado no la he vuelto a ver no debería ver esas cosas varias veces como tener su libro de cuentos de mesa de noche para ir a leer historias que las tiene que ir leyendo varias veces en la vida porque es la misma historia como un cuento como un cuento entonces al encontrarnos en una situación totalmente diferente a otras ya más allá que solidaridad pura que no existe según esta teoría según estos psiquiatras este psicoanalista o psicólogo que fuera según ellos no existe esta solidaridad quizás sería mucho más entendible para más personas explicar este bono universal como algo que va a ser a futuro tan provechoso como para el que lo recibe como para el que lo da eso quiero que sea en esencia mi aporte de este video si tú eres una persona que no puede bandear su economía por un mes más ya tenemos un mes hay un mes más vas a estar feliz de que te caiga un bono que no viene de plata del Estado sino que vendría en ese caso el Estado sería el intermediario eso vendría de parte de los multimillonarios ya al final vamos a decidir vamos a resumir un poco quiénes son los multimillonarios porque parece que ahora están diciendo que en el Perú alguien que gana 10 mil soles mensuales es multimillonario lo cual es totalmente falso totalmente falso pero eso lo vamos a ver al final sería una cuestión de solidaridad mutua esa típica frase conocida y dice bueno hoy por ti mañana por mí un idealista como yo en algún momento pensó en esta cuarentena de 30 días de que se iban a levantar las empresas privadas los grandes monstruos de la economía de este país los Romero los Brescia los Belmont los Rodríguez Pastor todas estas grandes familias que han hecho riqueza en el Perú pero no pues 10 mil soles o sea que han hecho millones de dólares que están inclusive en Forbes son gente que tiene muchísima plata que no tienen un negocio sino tienen varios tienen un capital gigante y tienen varios negocios que han sabido multiplicar a veces muy bonito y a veces no tan bonito yo creo que todos los que hemos trabajado en empresas grandes sabemos que a veces es bonito y a veces no es tan bonito pero bueno eso es un punto de vista particular porque no preferir no decirlo acá porque me vas a creer que soy un revolucionario cuando no creo serlo bueno por un lado entonces esas personas según yo tendrían que haber dicho ellas o sea a mí me conviene el mayor interesado de que el Perú le vaya bien económicamente y que no se vale la mierda de un momento a otro es sospecho yo ellos más que nosotros porque nosotros agarramos nuestra maletita como ya la hemos hecho en los 80 como ya la hemos hecho en los 90 nuestra maletita y nos vamos a vivir a otra parte nos vamos a Argentina nos vamos a Venezuela así es señores a Venezuela uno de los lugares donde más peruanos fueron es a Venezuela pero bueno eso es otro tema a Venezuela vamos a España vamos a ir como se llama esto a Estados Unidos algunos a México Costa Rica de todo pero en los años 80 nos hemos ido para todas partes yo no yo no yo me fui después y bueno yo por viajar este y quiénes son ellos no pueden ellos no van a poder bueno digo yo hasta cierto punto no pueden porque hace poco salió una noticia de una familia peruana que no sabemos el nombre que compró 8 departamentos ahorita apenas se enteró apenas pasó esto lo de la la coyuntura de ahora del coronavirus compró por un precio por un costo de 27 millones de dólares 8 departamentos en Nueva York no como inversión porque se va a la mierda el mundo entonces bueno a menos me invierto acá no sé no sé qué tan inteligente porque justo y al poco tiempo Nueva York se puso pero terrible pero bueno eso tiene que ver Nueva York jamás va jamás va a decaer no sé para nada al menos por ahora por acá 50 años más no creo tendría que pasar otras cosas entonces digamos que hay gente que tiene mucho dinero pero que no necesariamente es solidaria definitivamente eso ya lo hemos corroborado que no es solidaria no iba a salir de parte de ellos o sea sus intereses en este país son quizás hasta cierto punto limitados por su propio egoísmo por qué sé yo no hubo eso nunca salió de parte de ellos decir bueno pues que se quede todo el mundo nos juntamos ¿por qué? porque no hay pues esas famosas conspiraciones esas famosas cosas de que todos los millonarios son juntos y están de acuerdo en todas las desgracias que pasa en el mundo no hay pues no existe no existe eso es mentira ahora hay gente que dice de que para variar cambiando temas hay gente que dice de que sí que esto todo viene de un grupo de gente de los de iluminati no sé qué asunto y quiere porque quiere matar a más gente lo cual es lo más estúpido que he escuchado porque matando a la gente como eres rico para poder ser rico y millonario tiene que haber gente que trabaje para ti si se muere la gente ¿qué mierda le va a trabajar para ti? pero igual eso es otro punto eso no se dio en el Perú no hubo esa voluntad entonces no me parece que esté mal a mí me parece que esté mal que sea el gobierno en este caso a nombre del Estado que intercede entre medios no le diga ¿sabes qué compadre? mira tú tienes toda esta plata gracias a que en el Perú se dieron muy buenas yo te di las condiciones el gobierno bueno no este gobierno pero digamos el Estado peruano te dio las condiciones para que tú tengas estos millones de dólares en tu patrimonio porque hay una gran diferencia yo no sé por qué son tan simples en el gobierno dicen que es por el sueldo el sueldo no el sueldo es absurdo es por el patrimonio que tiene que ser me parece el cobro para el bono universal es por el patrimonio no es por tu sueldo porque hay mucha gente que gana ahora 10 mil pero hace 5 años o 4 años no ganaba eso entonces es como que como le hace quitar a ese no es tan no es rico pues eso no es rico pero bueno ese es un punto bien particular porque yo creo que yo creo que esto de los 10 mil soles es más un tema populista y precisamente precisamente para no tocar las grandes fortunas o para tocarlas pero menos yo creo que va por ahí la cosa porque estos grupos de poder no tuvieran tanto pues si no fueran tan ambiciosos yo creo que hay gente un poco más ambiciosa que el promedio bastante más ambiciosa que el promedio probablemente entonces por eso es que llega a acumular tanto porque un ser humano no necesita tanto jamás nunca bajo ninguna circunstancia es la misión y es otra cosa por otro tema por eso yo no tengo muchos amigos millonarios ricos sí pero millonarios no este ricos en otro sentido de la palabra y como es amesto de que ya me llame que ocultí por estar a otros temas y a lo que iba yo inicialmente es ese tema o sea el hecho de que la repartición tiene que ser perdón la repartición tiene que ser por parte del Estado ¿no? del gobierno tiene que digamos el intermediario el Estado está el gobierno está en pro de que el país siga adelante no es el pueblo porque yo creo que en pesar el proceso del pueblo a mí no me cae muy bien yo creo que la gente en general el país porque eso es las cosas que tú haces para el país es para todos no solamente para un grupo ¿no? eso no es religión pues esto no es darle comida el gobierno no puede ser la mezcla como la religión ¿no? porque si no lamentablemente hace que la gente se acostumbre y siempre va a ser así entonces tú vas a tener problemas y tú vas a decir no ya se me curaron mis problemas porque quieres seguir que te vayan a ayudar eso es otro tema bueno es una manera de pensar que yo tengo que yo creo que muy poca gente sabe que la tengo porque mucha gente cree que yo soy rojo pero cuando saben que pienso de esa manera creen que soy este facho total eso es lo más divertido de hacer videos y que la gente solamente te lee parte no el completo ¿no? inclusive hasta mis amigos se equivocan con eso así que no no hay ningún problema los el Estado tiene que ser el que vaya a hacer ese asunto y lo tiene que hacer yo creo que con el patrimonio ¿no? ya un poquito para cerrar la idea de lo que estaba hablando ¿no? es un poquito con el tema del patrimonio no me parece justo que sea los 10.000 soles porque una persona que gane 10.000 soles yo le voy a poner un caso más o menos que eso muy pocas personas lo saben un colegio particular vale 1.500 2.000 soles mensuales ¿no? ponte que tú tengas si tienes una buena asociación económica puedes llegar a tener varios hijos puedes llegar a tener dos o tres hijos ¿no? yo solamente la colegiatura ¿no? o sea la que es el PAP y ahí tiene que agregar los gastos mensuales ¿no? la movilidad lo que van a comer los las tareas los pagos en general yo no sé no puedo hablar mucho de pagos de niños porque no tengo niñas pero la cantidad de gastos solamente tus hijos después viene en el supuesto de que tú también tienes que tener una vida tú también tienes que salir o sea el que gana esos 10.000 soles también quiere ir pues al cine con su familia o con su mujer un día o quieren ir a comer a la calle o sea los 10.000 soles en realidad no te hace te hace vivir en una clase media pero no te hace vivir en una clase alta para nada para nada yo eso es totalmente convencional yo creo que el tema del sueldo no va por ahí yo creo que tiene que ser con el patrimonio ahora bien ahora bien en un país como el Perú donde la gente no declara todo lo que tiene porque en la práctica se ve afectado por declarar porque como nadie hay todo un círculo vicioso ahí todo un círculo vicioso como yo no declaro no declaro entonces nadie declara y como los que están en el gobierno manejando los impuestos se lo roban no lo invierten como es y eso es terrible en ese país en el Perú ahora el gobierno ha dado una cierta cantidad de plata para las diferentes provincias para repartir ese dinero por el tema de la emergencia comprar víveres para poder entregar a las personas que no tienen recursos y hay 467 provincias que han gastado cero de la plata que le han dado imagínense o sea yo eso no lo entiendo no eso no lo entiendo es evidentemente porque esa gente suba el gobierno está metidos en política en el gobierno no por intereses de beneficiar a su población sino beneficiarse ellos entonces no hacen nada que no les beneficie a ellos no hacen yo creo que no han gastado esa plata porque no van a lograr ningún beneficio gastando esa plata pero entonces no la han gastado simplemente ahí está increíble entonces para no meterse en problemas habrán dicho no no mejor que se jodan no les interesa pues no están pensando en eso están en otra cosa están en otro tema para concluir con todo yo estoy totalmente de acuerdo con que se haga y lo dije inicialmente y creo que en algún momento en otro video que hablé aquí acerca de Verónica Mendoza lo dije que está de acuerdo y me hice un poquito de ironía en el tema de que ella ha hecho lo que está haciendo Estados Unidos porque Estados Unidos han hecho eso entregar un bono de mil o mil doscientos dólares a todos y que se los entregaron hace tiempo hace como dos o tres sepales a la gente de Estados Unidos y eso definitivamente también hay que poner en mente que esta es una política un poquito populista en la coyuntura pero necesaria no es necesaria está bien es correcto que hay gente que no ha pagado impuestos y ahora como un miércoles piden ayuda en un momento ¿de dónde va a salir esa ayuda si tú evitaste pagar impuestos? yo no estoy hablando de las personas que vienen en extrema pobreza y no pueden insertarse al sistema nacional de economía por así decirlo y cómo viven las personas no están afuera viven en una chacra siembran un poco y más o menos se bandean de ellos no estamos hablando yo estoy hablando en ese sentido creo que todas las personas que pensamos y hablamos de las personas que ya viven en una ciudad en cualquier parte del Perú y no pagan impuestos no se quieren meter en el sistema con la gran excusa de que el gobierno se los roba entonces como el gobierno se los roba ellos no hacen nada siguen votando por los mismos sinvergüenzas que los siguen robando no hacen absolutamente nada y siguen cutreando como se dice en el Perú para defalcar al fisco no les interesa el tema es un círculo vicioso yo no lo estoy culpando 100% a ellos pero bueno es un tema que tiene que solucionarse si nosotros no solucionamos ese problema siempre vamos a tener problemas en este país gravísimos como el que estamos enfrentando ahorita hay que pensar que esta pandemia ahorita nos ha pasado en todo el mundo y quizás podremos vamos a poder salir un poco más airoso porque es una cosa mundial hay un entendimiento mundial el Perú está muy bien está reconocido hace tres años que cumple con sus pagos fiscales y todo ese tema eso que no hacen los ciudadanos el Estado de Sur lo está haciendo el gobierno de los países lo está haciendo quizás no sea tan jodido pero que va a pasarse acá un par de años o dos años haya un terremoto jodido acá o un tsunami jodido acá ahí va a ser diferente ahí va a ser distinto ahí no va a haber esa ayuda tan grande a nivel mundial ni va a haber esa empatía global entre nosotros ahí nos van a dejar nosotros solitos y cagados esa es mi lectura no sé si espero equivocarme en ese sentido pero hay que ver las cosas a futuro este tipo de cambios este tipo de emociones tiene que no solamente humanizarnos un poquito más no digo que mucho porque es muy difícil eso para muchas personas pero al menos un poquito más o que sea un escalón más de tu desarrollo como ser humano en tu vida avanzar un poquito y para terminar es bien ridículo es bien ridículo que gente que probablemente es empleada y gana mil, dos mil tres mil soles esté defendiendo los derechos económicos o la fortuna de los grandes millonarios del Perú eso es a mí eso me da vergüenza ajena yo veo hay personas en mi Facebook que comentan al respecto que me sorprende que ellos piensen así es como que yo digo ay se pasa pensada así que loco creí que era un poquito más este inteligente ¿no? porque repito como lo dije de alguna manera al comienzo del video los mayores beneficiados no solamente van a ser las personas que reciban el bono de mil sino esas empresas esos grandes grupos comerciales esos grandes grupos empresariales del Perú que van a poderse reinsertar a una mejor economía más rápido porque su gente a la que le venden a la que le prestan los servicios no va a estar tan cagada ¿no? hay que verlo por ese lado yo creo que esa es la lectura que está haciendo el FMI el FMI ha recomendado sugerido porque ellos siempre recomiendan ellos no obligan ha sugerido de que lo hagan que pongan que parte del dinero que necesitan los estados y los gobiernos para poder apalear esta crisis sea venga de parte de las riquezas de las grandes riquezas del planeta o sea el FMI está diciendo ¿por qué es evidente? ¿no? ¿por qué es evidente? porque esas grandes riquezas se han hecho gracias al trabajo de las personas y si esas grandes riquezas quieren seguir existiendo pues van a tener que invertir uno, dos o tres por ciento depende del país depende de tu riqueza qué sé yo eso que lo dio un matemático para que el país más rápido salga adelante y que tu crisis institucional en tu fortuna no sea tan jodida porque yo digo ¿de qué le va a servir a ellos seguir siendo igual de ricos si sus compradores que lo hacen rico sus trabajadores que lo hacen rico sus vendedores que lo hacen rico ya no lo son ¿no? es como que no no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido pero bueno esos fueron pequeños comentarios en el tema ese del bono universal bono internacional iba a decir no en el bono universal ojalá que se dé ojalá que se dé bien porque recuerda usted que viene también el tema de cómo es la repartición del dinero la logística que está muy mala aquí la logística es muy mala es muy precaria entonces se puede tener muy buenas intenciones pero no se va a poder llegar a buen puerto esa ayuda por supuesto que definitivamente parece que en ese momento la bancarización es lo que nos podría salvar pero yo no sé si es momento para que la gente empiece a abrir cuentas de banco o deberían haber una forma para canalizar esta ayuda a través del Banco de la Nación los bancos particulares que no cobren por supuesto ¿no? que sea una cosa un tema de solidaridad una de las grandes fortunas las grandes fortunas de acá pertenecen también a los bancos ¿no? el grupo Romero el BSP del Banco Romero y otros no tanto pero digamos que por ahí tiene que entrar el asunto ¿no? se deberían de parar eso es un idealismo mío por supuesto pero se deberían de poner de pie como si fuera una teletón una teletón nacional yo no entiendo por qué en el Perú no estamos haciendo no hemos pensado nada de teletón ni nada para ayudar como si se haya hecho por ejemplo en Bogotá en Bogotá se ha hecho una donatón le llaman ellos ¿no? claro no es teletón porque ahora no puede haber teletón aunque podía haber teletón en la televisión un medio digamos permitido para el coronavirus o sea no te vas a contagiar por teletón en televisión así que podía ser una teletón en pro de la ¿cómo se llama eso? de apalear esta cuarentena es una idea la lanzo ojalá que alguien no necesitas compartir este video para hacerlo para nada yo no tengo ese pensamiento de que hago cosas para que la compartan no más me interesa más me interesa que la gente sepa algo yo comunicarlo algo que yo escuché por otro lado y nos puede servir para mejor no cosas que yo inventaba tampoco para nada pero el teletón lo he visto yo en Bogotá pero me parece que sería muy interesante hacer una especie de teletón ahora una teletón bien hecha alturada donde el dinero se pueda utilizar para bien ¿no? no tiene nada que ver con el bono universal son dos cosas diferentes bono una cosa es algo para todo el mundo para que se pueda apalear mejor ese tiempo que parece que va a ser un mes más yo sospecho que va a ser un mes más aunque ya están queriendo abrir un poquito las cosas veremos pero nunca se va a abrir del todo así que yo creo que es necesario esta inversión ahora por un lado y por otro lado sería una buena inyección de dinero y capital para que la gente tenga y para que mucha gente no tenga tanto porque tener tanto hace daño te lo digo con la voz de la experiencia como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video